Hola chicas de Seventeen, bueno soy Dulce María y ya vieron todo el look de día, vieron paso por paso y ahorita pues bueno es como algunos tips para hacer un maquillaje de noche no sé, bueno lo que hice yo es que sobre el mismo maquillaje que traí en el día solamente me puse, no sé si alcancen a ver como delineador un poquito como morado como sombra morada, que lo hace como un poquito más divertido y como más brilloso para la noche también le metí un poquito más de delineador negro que bueno, las que me conocen saben que siempre lo uso bueno generalmente, sobre todo para la noche puede ser buena opción y bueno, pueden aumentar un poquito de rubor bueno a mi me gusta el rosita pero depende también de tu tono de piel si estás más bronceado es más padre usar naranja, según yo y un toque que bueno, siempre les digo pero nunca, siempre lo hago y siempre les digo que tengo un toquecito pero nunca les digo cual, es poner como un iluminador en este caso estoy usando este sobre todo para la noche si van de antro, si van de fiesta o algo así te lo pones aquí, muy poquito no se pongan demasiado y ya te da como un toque diferente y bueno, a mi me gusta mucho y por último generalmente si tienes los ojos muy oscuros no es tan bueno ponerte la boca muy fuerte porque pues no queda tan bien pero como de noche se vale con este maquillaje poner un labial un poquito más fuerte para que se vea muy divertido y de hecho puedes combinar como labiales entonces este ya es un poquito más rosa y ya me ve más divertida pero depende ahora sí que sus gustos y por último te puedes poner un gloss nada más para que brille un poquito más y ya estás, lista para la fiesta y ya está, lista para la fiesta y ya está, lista para el niño